Música Yo les bendito a todos, bienvenidos a un nuevo análisis El día de hoy vamos a estar analizando lo que es el libro de primera de Samuel Capítulo 16, versículos del 1 al 13 Nos podemos hablar de lo que es cuando Samuel unge a David En un video anterior estábamos hablando de lo que era la desobediencia de Saúl Y como Dios después de que Saúl desobedeció, después de que Saúl tentó a Dios Que no cumplió a cabalidad su palabra, fue desechado como rey Y Dios escogió a un nuevo rey Así que el día de hoy vamos a estar analizando lo que es este texto Y hay algunos puntos bastante importantes, bastante profundos que nos dejan mucha enseñanza Así que por consiguiente vamos a pedir al Señor de que sea Él quien nos traiga Lo que es la iluminación que ilumine nuestra mente Para poder entender cuál es el mensaje que nos deja este texto Y podemos profundizar en su palabra para así poder entender A cabalidad que es lo que Dios trató de manifestar cuando inspiró a escribir este libro Así que vamos a iniciar Y dice el versículo número 1 Aquí vemos que el versículo comienza con una orden de parte de Jehová para Samuel Y Jehová le hace una pregunta, le dice ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine solo Israel Entonces le da una orden y dice Llena tu cuerno de aceite y ve a Isaí de Belén Porque de sus hijos me he provisto de rey En el video anterior decía De que había una afinidad bastante fuerte entre Samuel y Saúl Había algo, una conexión bastante íntima, bastante fuerte Podemos ver de que Samuel estimaba bastante a lo que es Saúl Y dice de que Jehová le reclama y le dice ¿Hasta cuándo vas a ir llorando? ¿Hasta cuándo vas a ir llorando por alguien que he desechado? Así que levántate, viene tu cuerno de aceite y ve Y te enviaré a Belén a que unjas al próximo rey Es el número dos Y dijo Samuel, ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera me mataría Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada Y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido Así que vemos de que Samuel tenía temor Tenía miedo a lo que era Saúl A la represalia que él pudiera tomar Cuando él supiera que iba a ungir a otro rey Por eso Dios le dice de que tome una becerra de la vacada Y que diga que va a dar sacrificio a Jehová Y dice el número tres Y llama a Isaías sacrificio Y yo te enseñaré lo que has de hacer Y me ungirás al que yo te digiere Aquí comienza a ponerse bastante interesante la situación, la historia Porque dice la palabra de que El hombre que iba a ser ungido como nuevo rey Jehová iba a ser el que lo escogería Y le dice, llama a Isaías sacrificio Yo te enseñaré lo que has de hacer Si nosotros traemos este texto a nuestra vida actual Podemos ver de que Samuel era un hombre que cumplía a cabalidad lo que Dios le mandaba hacer Y si nosotros podemos imitar a lo que es a Samuel en su compromiso En lo que es su confianza, en lo que es su dedicación a su trabajo Podemos ver de que podemos experimentar muchas cosas de parte de Dios bastante especiales, bastante sorprendentes Pero si aprendemos a ser obedientes a su voz Si aprendemos a ser sensible a su voz Y si nuestro corazón es sensible a lo que Dios quiere manifestar a nosotros Seguimos Y dice Hizo pues a Samuel como le dijo Jehová Y luego que él llegó a Belén Los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo Y dijeron ¿Es pacífica tu venida? Aquí vemos de que La reputación que Samuel tenía era bastante importante Era una reputación de una persona íntegra Pero a su vez que imponía autoridad Y eso es lo que me llama la atención De la autoridad que reflejaba Samuel Inclusive los ancianos de esa ciudad tuvieron miedo al ver a Samuel llegar Y la pregunta que le dicen es ¿Es pacífica tu venida? ¿Por qué? Porque ellos sabían de que algo no estaba bien Sabían de que había algo que estaba pasando en el medio Porque un profeta de Dios, un hombre de Dios No iba a llegar a una tierra pequeña por casualidad Había algo, había un propósito definido Por el cual el profeta había llegado a ese lugar Y como sabemos La reputación que tenía Samuel Era una persona íntegra Una persona de que obedecía a Dios Se sometía a Dios Y por consiguiente Estos ancianos tuvieron miedo Porque pensaron De que él llegaba A dar un castigo O hacer algo bastante fuerte a ellos Y por eso le dicen es pacífica tu venida Y dice el número 5 Y respondió Si vengo a ofrecer sacrificio a Jehová Santificaos y vení conmigo al sacrificio Y santificando a él y a Isaí Y a sus hijos Los llamó al sacrificio Dios le dice a Jehová Le dice Haz lo que yo te diga Haz como yo te diga Unge a quien yo escoja Y dice la palabra de que Él fue y le dijo que se santificaran Y llamó a Isaí Y a sus hijos Al sacrificio Aquí vemos la táctica Que había tomado Samuel Samuel va A ofrecer un sacrificio Porque Dios mismo Le aconsejó O le ordenó Como queramos decirle Que fuera Con esa excusa De dar un sacrificio a Jehová El 6 dice Y aconteció que cuando ellos vinieron Él vio a Eliab y dijo De cierto delante de Jehová Estás ungido Y Jehová respondió a Samuel No mires a su parecer Ni a lo grande de su estatura Porque yo lo desecho Porque Jehová no mira Lo que mira el hombre Pues el hombre mira Lo que está delante de sus ojos Pero Jehová mira el corazón Aquí vemos de que Samuel Cuando miró al hijo mayor De Isaí Eliab dijo O este es Ciertamente Este es El que Jehová Va a ungir O este es ungido Y Jehová le dice A Samuel No mires su parecer Ni lo grande de su estatura Porque yo lo desecho Porque Jehová no mira Lo que miran los hombres Pues el hombre mira Lo que está delante de sus ojos Pero Jehová mira el corazón Traiendo este texto A nuestra vida actual La realidad es que así somos El hombre por general Mira siempre Lo que está ante sus ojos Por eso la palabra dice Que nosotros debemos Detener la mente de Cristo Debemos detener los ojos de Cristo Ver como Cristo mira Porque Cristo mira el corazón Cristo mira lo profundo del hombre No solo mira la apariencia Porque si Cristo hubiera visto Nada más nuestra apariencia No hubiera nadado nada Por nosotros Si Dios nada más mirara nuestra apariencia De nada nos serviría Porque lo importante acá Es el corazón que tú tienes Es que lo que hay dentro de tu corazón Es la pureza de tu corazón Lo que Dios está viendo Claro la apariencia importa Pero de nada te sirve Aparentar Tener una apariencia De una persona ungida Una apariencia de una persona En santidad Cuando tu corazón está dañado Tu corazón está Contaminado Entonces Dios dice A la verdad que el hombre No mira Lo que mira Dios no mira Lo que el hombre mira Dios mira El corazón Y dice el número 8 Entonces llamó Isaí Abinadad Y lo hizo pasar Delante de Samuel El cual dijo Tampoco A este ha escogido Jehová Y el 9 dice Hizo luego pasar A Isaí Sama Y el dijo Tampoco A este Ha elegido Jehová El 10 dice Hizo pasar A Isaí Siete hijos suyos Delante de Samuel Pero Samuel dijo A Isaí Jehová No ha elegido A esto Si nosotros analizamos Vemos de que Isaí no solo tenía Siete hijos Tenía más hijos Pero podemos ver De que había Cierta Atención O cierto privilegio Cierta preferencia Hasta Hacia estos siete hijos Me imagino de que Eran tal vez Parecidos a él Tal vez Eran parecidos En muchas cosas Eran sus características Su personalidad Tal vez era parecida A Isaí Pero dice la palabra De que Dios No escogió A ninguno De esos siete hijos Y pasa más adelante Algo Bastante sorprendente Y dice El número 11 Entonces dijo Samuel a Isaí Son estos todos Tus hijos Y él respondió Queda aún el menor El que apacienta Las ovejas Y dijo Samuel a Isaí Envía por él Porque no nos sentaremos A la mesa Hasta que él Venga aquí Así que Samuel le pregunta Y le dice Son estos todos Tus hijos A lo cual Isaí Responde Y dice Queda aún El menor El que apacienta Las ovejas Y aquí vemos Algo bastante triste Por decir así Aquí vemos Como un padre Menospreciaba A su hijo A su hijo menor Al hijo De que apacentaba Las ovejas El hijo Menospreciado Tal vez El menos fuerte Tal vez El menos hábil Tal vez Aquel De que no daba nada Tal vez El que no miraba Futuro para él Nada más Lo miraba Como un joven Que podría Cuidar ovejas Pero miraba A sus otros siete hijos Con la capacidad De poder ser rey Con la capacidad De poder guiar Un ejército Con la personalidad Tal vez Con el carisma Y todo aquello Que podía ser Suficiente Para estar a cargo De un ejército Estar a cargo De una cuadrilla Estar a cargo De un pueblo Pero A su hijo menor No lo miró Con esa manera Porque para él Ese niño O ese joven No tenía La capacidad Que tenía En sus otros siete hijos Y así pasa Muy a menudo Nosotros Cometemos el error Muchas veces Como padres De tomar Decisiones De tener Preferencias Con ciertos hijos Por diferentes situaciones Por diferentes motivos Muchas veces Cuando miramos Que un hijo Se parece a nosotros Como que tenemos Una conexión Con ellos Pero aquellos hijos De que no son Tan Parecidos a nosotros Como que hay algo De que no Y repito No confundamos Una cosa es El amor Hacia nuestros hijos Y otra cosa es La preferencia Hacia nuestros hijos Porque como padres Podemos decir En este caso vemos Que Isaí Menospreciaba A David Que este es Este es una persona Capacitada Para ser rey No No dice eso Dice Dios Dice la palabra De que era rubio De ojos hermosos Y buen parecer Hasta ahí No da más referencia A la palabra Pero más adelante Vamos a ir viendo La actitud Hubo la fortaleza La fortaleza de David Que lo llevó A ser elegido Como ungido Por Dios Para ser rey Y dice que Envió por él Y se entrar Y era rubio El 13 dice Y Samuel tomó El cuerno de aceite Y lo ungió En medio De sus hermanos Y desde aquel día En adelante El espíritu De Jehová Vino sobre David Se levantó Luego Samuel Y se volvió A Rama Aquí vemos De que Samuel unge A David Y dice la palabra Desde que El día En que David Fue ungido El espíritu De Jehová Vino Sobre David Y aquí Algo que debemos De enfocarnos De tomar en cuenta Cuando tú Cuando Dios Te unge Cuando Dios Derrama aceite Sobre ti Cuando eres ungido Por Dios Para una función Específica El espíritu Santo Está sobre ti El espíritu Santo comienza A tener una relación Contigo Comienza A capacitarte Comienza A llevarte A niveles Espirituales Mayores Con el tiempo Dios Te va levantando El espíritu Santo va capacitando Para ir creciendo En diferentes niveles En el ámbito Espiritual Entonces Debemos de tomar En cuenta Lo siguiente David Fue ungido Como nuevo rey Pero David No fue rey Desde el momento Que fue ungido Él tuvo que pasar Diferentes situaciones Diferentes cosas Para luego Tomar Lo que Dios Lo había llamado Y si nosotros Tomamos eso Para nuestra vida Debemos de ser conscientes De que no solo Porque Dios Te ha ungido Como un pastor Como un ministro Como un evangelista Como un maestro No significa De que tras que te unge Tú vas a comenzar A hacer tu función Hay un proceso Hay un proceso Por lo cual Nosotros Debemos de pasar Para poder llegar Al día O el punto Donde comenzamos A ejercer El llamado Que Dios Nos ha dado Y ese es Nuestro mayor error Como cristianos Como hijos de Dios Cuando Dios Nos da una palabra Cuando Dios Nos da una promesa Cuando Dios Dice voy a hacer esto Contigo Queremos que todo Ocurra De la noche De la mañana O que tras que la palabra Fue dada Comenzar a ejercer Dicho llamado Y no es así Dios Tiene que pasarnos Por un proceso Tiene que capacitarnos Para poder alcanzar La madurez necesaria Para poder alcanzar La fortaleza necesaria Para poder Ejercer De la manera adecuada Dicho llamado Y puede ser Que tu llamado Sea extremadamente grande Puede ser De que Dios Te ha llamado Para grandes cosas Pero no significa De que todo Va a llegar Al tiempo Que tu quieres Tu vayas Al tiempo De que Dios Crea Que ya estás listo Para tener Lo que el Te ha prometido Así por consiguiente Debemos de ser Honestos Con nosotros mismos Y debemos de ser Realistas también No solo porque Dios ha declarado Una bendición Sobre tu vida No solo porque Dios Te ha llamado Para un propósito Que tu vas a comenzar A ejercer Dicho llamado De la noche A la mañana Todo requiere Obediencia A Dios Todo requiere De que Te capacites Y que deja Que el Espíritu Santo Te capacite Para poder Ejercerlo De la manera Correcta Así que les invito A que sigamos Adelante Les invito A compartir Este video Si es De bendición Para tu vida Y el mensaje Que nos deja Es el siguiente No miremos Como el hombre Mira Miremos Como Dios Mira Cuando tu encuentras Una persona Cuando tu mires Una persona Cuando una persona Nueva Llega A tu congregación No lo mires Como una persona En la apariencia Pídele a Dios Que te dé El discernimiento Para poder ver El corazón De las personas Y poder trabajar De la manera Correcta Con ellas Y nunca Menosprecies A alguien Por su parecer Nos vamos A llevar Una sorpresa Y podemos Estar frente A un ungido Frente a un pastor En potencia Frente a un evangelista En potencia Pero si nosotros Miramos su parecer Nada más Puede ser De que No logremos Llevar A esta persona A donde Dios Quiere llevarlo Como ministros De Dios Tenemos una obligación Y nuestra obligación Es poder Instruir A las personas Que están A nuestro cargo No para que sean Mejores Sino para que Pueden alcanzar El propósito En sus vidas Y el líder Exitoso No es aquel Que tiene Muchos miembros Bajo su cargo El líder exitoso Es aquel De que logra Preparar sus miembros Para ser mejores Que él Y ese es nuestro Propósito Instruir Y llevar A los miembros Que están Bajo nuestro cargo A que sean Mejores Que nosotros Mismos Así que Les invito A compartir Este video Y les veo Pronto El próximo Fin de semana Con un video Nuevo Y que Dios Bendiga ¡Suscríbete!